Participan dos inmensos artistas, un grupo de rock en español que ya es toda una institución a nivel mundial. Y vienen a compartir el escenario con un reconocido cantante, productor y compositor. Solo en Telemundo una presentación única de Draco Rosa y nuestros... ¡Maná! Soñando no sé qué Desayuno con lluvia y te recuerdo en el café Soñé tu figura ahora lejos, esperando en los rubios del olvido Que lejos tú Que lejos yo Los escombros de mi vida se deslizan por la lluvia Recordando a Penélope Abandono a las olas Me escupen del mar Han pasado dos años Nadie sabe dónde estás Las calles desiertas por la noche Y tu cara se dibuja en mi memoria Los árboles se abrazan Como un bosque de esqueletos en la lluvia Y un sueño lámpara Que lejos tú Que lejos yo Llueven lágrimas de menta Y me borracho de amargura Olvidando a Penélope Y un sueño lágrimas de menta Que lejos tú, que lejos yo Los escombros de mi vida se deslizan por la lluvia Olvidando a Penélope Me refugio en las truenas y me vuelvo casi turno Olvidando a Penélope Que lejos tú, que lejos yo Lo que queda de mi vida lo mangas tú en los plurios Recordando a Penélope Lo que queda de mi vida lo mangas tú en los plurios Recordando a Penélope Recordando a Penélope Me refugio en las truenas y me vuelvo casi turno Me refugio en las truenas y me vuelvo casi turno Lo que queda de mi vida lo mangas tú en los plurios